Este video va dedicado para Residence96, feliz cumpleaños men, aunque se que ya han pasado días desde tu cumple, pero mas vale tarde que nunca no, bueno en fin vayamos con el video. ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Pero espera, que no se supone que tu y Humeko ya son novios, si pero, nada de peros pinche perro infiel de mierda, se lo diré a Humeko ahora mismo ya verás el cacadón que te da. Y déjame terminar, uno, no es una cita y no espero a nadie, y dos, estoy tratando de buscar a alguien, a una chica verdad perro infiel, que no cabrón, estoy buscando a un vato, a un vato. Lo suponía. Ya cabrón, joder, en donde podría estar, pero a quien buscas, pues a Residence, a Residence, pues si, no me dijiste el otro día que te encontraste con el en el día que fuimos a comprar propiedades en Loma Prieta, así es cierto, pero en verdad crees que este aquí, a que te refieres, pues el trabajaba aquí para saldar la deuda que también tenía con el doctor, pero ahora que el doc ya se fue a quien sabe donde, lo mas seguro es que ya no tuvo motivos para seguir aquí y sabrá Dios a donde se haya ido. Yo no estaría seguro de esto, según la información que Twenty One If nos dio el primer día que llegamos aquí. Este putero es territorio de un bando rival de la familia o su torilla que se hacen llamar los Glipochi, los Glitches Chichis que, pinches nombres raros se inventan la gente de este mundo. Lo sé, pero lo que importa es que la líder de este bando es alguien sumamente peligrosa y es difícil escapar de ella, si el entró a este bando para saldar su deuda con Shelke. A estas alturas dudo mucho que se haya podido ir como, sin nada al haberse liberado de la deuda. Ah, eso tiene sentido. No entendiste nada de lo que te dije, ¿verdad? No, puta, es que no te puse atención por estar al pendiente de ver a donde se dirigía Residence. ¿Qué? Y porque no dijiste nada, no quería interrumpirte. Puta madre, dime a dónde se fue. Se fue por allá. Vamos rápido. Habrán paso a un lado. Permiso, permiso, por favor y gracias. Usa, pita con el pibes, 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 con el pibes. Oigan, miren, son esos tipos del café anteico. Y tal parece que vienen solos e indefensos, es momento de cobrar venganza. Su fin ha llegado par de engendros, ahora mismo acabaremos con usted. ¡Calla puta! Pero hijo de puta, rolea. Mira ahí está, ya estamos cerca. Oye, Residence, reside-e-e-e-e-e-e-e-e-s. No tan rápido a ustedes dos. ¡Aparte, hijo de puta! No te crees fuentecito guachín, pero yo estoy más fuerte Bueno, nos queremos en este lugar, son gente tan escandalosa como ustedes Así que la dejen soy más vale que ya no vuelvan nunca más Hijo de puta, abrenos ahora mismo, no tenemos la joder Ya estuvo que no volveré a tener una chance de hablar con él Lamento que no pudiéramos verlo bro Ya, está bien, te agradezco mucho que me ayudaras en esto Y a todo esto, ¿por qué lo querías ver? Ah, pues porque hace días fue su cumpleaños y solo quería darle esta tarjeta de cumpleaños Ah, ya, bueno pues ya ni modo, así es la vida men Pero tranquilo, que acá tu amigo te hará sentirte mejor Ven, vamos a donde las cariñosas, hoy tienen promoción y yo invito Jeje, pero espera, yo ya tengo novia Así cierto, pinche perro infiel de mierda Carajo, oigan ustedes Eh, eh, Residence, ustedes eran los que hicieron el desbergue de hace rato y gritaban mi nombre allá adentro Eh, así sí, éramos nosotros Apuesto a que ya los vetaron de por vida de este lugar Solo a la gente que viene de fuera como Nosotros se les ocurriría hacer algo así Como sabes que porque tengo el vago recuerdo de haberlos visto antes Sobre todo a ti Tú me pediste que uniéramos fuerzas para detener a un loco friki hace meses, ¿cierto? Así es ¿Y cómo es que sigues vivo tras pelear contra él? Pues Pero este es tu fin Joder moriré sin poder decirle adiós a mi mujer Ahí está el pendejo atropellado Muere Por el poder del guión supongo Ya veo Y en cuanto a ti Creo haberte visto a ti y con tu amigo hace unos años en una extraña manifestación para acabar con los Funkos Ya ni me recuerdes ese día Solo recuerdo que terminamos siendo violados por un monstruo hecho de esas figuras Bueno y a todo esto ¿Para qué querían verme? Ah cierto, aunque sé que ya pasaron días Solo quería felicitarte por tu cumple y darte esta tarjeta de cumpleaños A ver Oh nice Te agradezco el detalle men Muchas gracias Y yo también te hice esta tarjeta A ver Jaja gracias men Por cierto como se llaman Yo soy Ramón y él es ángel Ramón y ángel Trataré de no olvidar sus nombres Bueno solo queríamos eso No te quitamos más el tiempo jeje adiós Sale, se cuidan chavos No espere Nos podemos tomar una foto con usted ¿Qué? Claro no hay problema pero Oye tú ¿Quién yo? Si usted podría tomarnos una foto Por supuesto ¿Listos? A la cuenta de 3 1 Oye Resi La jefa nos habla Ahora no pinche yegua que estoy ocupado 2 Ahí están Acabemos con ellos Puta madre te dije que ahora mismo Estoy fuera del rol y que te esperes a la ronda 4 carajo Y 3 Ahí están los tipos que nos empujaron Tras ellos Guay Sonríamos Eres un gran loquendero y fuiste una de mis principales fuentes de inspiración para Entrarle a todo este desmadre del locuendo jaja Cuídate y nunca cambies Jeje Si me dieran 20 dólares por cada vez que me dicen eso Creo que ya podría salir de Latinoamérica ¿O tú qué opinas Dash? Digo que no deberíamos confiar en ellos O vamos Se ven buena onda Quizás eso es lo que quieren que creamos Hace meses mire en las noticias que uno de ellos acabó con toda una pandilla de los DRC el solo Y que pertenece a la familia Usutoria Aparte He notado que estos dos visitan muy seguido este putero Para mi que están en una misión de incógnito para conseguir cualquier tipo de información De nuestro bando para usarla en nuestra contra Para después Si? Ángel Oye Vamos a donde las cariñosas ahora que tienen promoción Jaja ya rugiste men Ay no mames Gracias por ver el video